Por alguna extraordinaria razón, es la segunda vez que activo Windows mediante esta forma con el fin de evitar los hacks y nunca tuve la posibilidad de comentárselos, como obviamente, y esta vez les vengo con algo bastante interesante porque no solamente es un medio oficial, sino que también les tengo como un pequeño regalito para que no salga caro que en realidad caro no es, siéndoles sincero. Bueno, hoy en este video les voy a enseñar a cómo ustedes pueden activar Windows, Windows 10 Pro en este caso, como es en mi ocasión Les voy a mostrar cómo activarlo mediante un serial K original que ustedes van a comprar por un precio muy, pero muy, realmente muy económico De hecho, es la segunda vez que lo hago. Esta computadora que está acá atrás la activé hace más de un año mediante esta página Y ahora tengo la posibilidad de mostrárselos por segunda vez con esta computadora que tengo acá, que ustedes saben que es una computadora, una notebook escolar la cual la formative. En este caso les voy a mostrar a ustedes cómo pueden activar el sistema pagando mucho, pero mucho menos de lo que sale realmente en la página de Microsoft Primero, déjame pasar la intro y ahora te comento bien cómo es esto y por qué sale tan barato Ustedes seguramente sabrán que si se van a la página de Microsoft, en específico en la sección de compras de Windows 10 La serial, tengo entendido que al menos al día de hoy, si es que no subió de precio, conforme me había fijado hace unas semanas Está como unos 20.000 pesos argentinos Lo que promediándolo son como unos 200 dólares aproximadamente Lo cual, sí, te da ciertas ventajas Por ejemplo, esa serial la puedes usar en muchas computadoras Pero nadie en su usar un juicio va a invertir en una serial Y va a comprar miles de computadoras para tener esa serial Y tener el sistema activado en casi todos lados Usualmente uno lo que quiere es comprar una serial Que sirva para la computadora en la que está usando Y punto, y obviamente que salga barato Bueno, para esto están las claves OM Porque esas primeras que mencioné son las Retrial Las claves OM básicamente se basan en activar el sistema En la computadora en la cual estás metiendo el serial Este tipo de seriales salen mucho, pero mucho más baratas Y una de las páginas donde las vas a poder conseguir es en CD Case Offer Básicamente es una página en la cual vos podés comprar muchos productos más allá de versiones de Windows Podés comprar licencias para Microsoft Office, que es la paquetería completa que te incluye Word Excel, PowerPoint y demás Podés comprar programas, videojuegos y demás Y todo esto por un precio muy económico Dado que se manejan con este tipo de seriales Cereales del tipo OM Entonces, primero, obviamente, el link de la página se va a encontrar abajo en la descripción Adjunto, obviamente, al link Para que vos puedas ir a la sección exacta de Windows 10 Pro Para poder comprar la serial Entonces, físicamente la página va a ser así Como pueden ver, yo que tengo la página de CD Case Offer abierta en la sección de Windows 10 Pro OM CD Case Global Sí, como pueden ver Tiene un precio de 21.64 dólares Que obviamente esto encima ya de por sí ya está rebajado de 72 Y no solamente eso, sino que para comprarla Bueno, primero vamos a ir a la parte de compras Sí, acá nos vamos a registrar con nuestro correo Yo en mi caso le voy a decir Google Esto es, obviamente, para poder comprarla, ¿qué hay? Si no, bajo qué correo la vamos a comprar Nos vamos a ir a la parte de comprar ahora Esto lo voy a traducir al español para que quienes no entiendan mucho inglés lo puedan ver Nos vamos a ir a la parte de comprar ahora Y una vez estando ahí vamos a poder ver que nos van a cargar bastantes cosas Obviamente, la primera y es la más importante La que yo te decía que venía con un pequeño regalito Es el código TZCK Vamos a ponerlo acá TZCK Es un código el cual a ustedes les va a aportar un 25% de descuento Por sobre la licencia que ya de por sí tenía una rebaja Que quedaba en 21 dólares Y con este código de descuento va a quedar con un presupuesto de 16.23 dólares Lo que promediándolo en pesos argentinos vendría a ser algo así como unos 1.600 pesos Y la verdad que 1.600 pesos de 20.000 redondeándolo Que vale la licencia de Windows desde la página de Microsoft Yo creo que es una rebaja bastante importante De hecho es lo que me llevó a decir Bueno, vamos a activar esa computadora que tenemos ahí atrás Y la tengo activada hace un tiempo Ahora, me toca el turno con esta computadora Entonces, una vez que ustedes tengan el producto cargado Una vez que tengan el código TZCK Le van a ir a agregar orden Y acá van a poder elegir los métodos de pagos con los cuales ustedes van a pagar Yo en mi caso lo hice con Paypal Es un método bastante seguro En realidad todos los métodos son bastante seguros Pero al menos en mi ocasión lo hice con Paypal Ya que bueno, ya tenía la plata ahí Entonces, una vez completen el registro de compra Yo en este caso lo quité porque había muchos datos personales Correos y demás Una vez que ustedes terminan el proceso de compra La serial va a ser entregada mediante correo O mediante la misma página en la sección de compras Entonces, una vez tengan ese serial Lo que van a hacer es irse a Ajustes En la sección de Actualizaciones Y Seguridad Se van a ir a la parte de Activación Y en la parte de Activación Y lo que van a hacer es introducir la clave serial que tenían Previamente copiada Y la van a dar en Siguiente Bueno, yo en mi caso la computadora esta Ya la tenía activada Y eso es porque, bueno Como un buen TechTuber Tengo que probar que estas cosas funcionen realmente Y la activé, de hecho, el día anterior Con esta misma serial que me habían aportado desde la página Obviamente es la que yo compré Así que, sí, la computadora ya estaba activada Pero obviamente una vez que ustedes le den en Siguiente Van a tener el Windows completamente activado Como les dije, así es la forma de Activar Windows De una forma segura Obviamente sin cracks Económica Y bastante práctica, la verdad Porque lo único que tienen que hacer es meterse en el link de abajo en la descripción Ponen el código en la descripción TZCK Obtienen un 25% de descuento Le dan en Agregar Orden Elixen el método de pago Le llega la key al correo O la misma página si están ahí ya de paso Porque se las dan instantáneamente Y después activan el sistema O sea, literalmente no les va a tomar más de 10 minutos Hacer todo este procedimiento Así que Espero que este video te haya gustado Te haya servido Te hayas informado bien Que era esta la finalidad Que vos aprendas una nueva forma de activar Windows De una forma segura y económica Así que, espero que te haya gustado servido E informado bien Nos vemos la próxima